Estamos por subir un cambio en la administración municipal, un cambio donde sí, tal vez la persona es la misma, pero en cuanto al cambio de las nuevas ideas y de las necesidades mejor detalladas y tomadas en el municipio, pues es lo que va a suceder el cambio. La dirección de desarrollo económico va a cambiar, ahora se va a llamar economía e innovación. Es un nuevo proyecto que estaríamos presentando para la gente en San Luis de la Paz. Y les quiero platicar por qué. Ahorita les estaba platicando a mi amigo Ramón de que nosotros en San Luis de la Paz tenemos un programa que se llama Lunes Cerca de Ti. Atendemos 80 personas de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los emprendedores van y me dicen, chino quiero comer algo, ¿cómo me ayudas? Pero lamentablemente nos hemos topado. La gente emprende y lamentablemente a veces a un determinado tiempo el negocio no funciona, terminan vendiendo las cosas, terminan diciendo ya no pude y cambian la idea que traían. ¿Qué queremos hacer con innovación? Innovación tiene que ser una dependencia que ahora ayuda al emprendedor en tres aspectos importantes. El primero, incapacitar. En muchas ocasiones la gente dice, bueno pues que es difícil, viene a poner un puesto de tacos. Todo tiene su ciencia, todo tiene su manera. Y a veces lo que suena tan fácil es difícil. El emprendedor tiene que creer en su proyecto, tiene que tomarlo, como si fuera un hijo, como si fuera un proyecto de vida. Y así por muy sencillo que sea, tiene que tomarlo como una fuente para el poder mantenerle de mañana su vida. El segundo, el poder orientarle, ayudarle, caminar con él. Ustedes fíjense o no, la gente que ya tiene un negocio aquí, que ya está establecido, no le hubiera gustado mucho. Que desde el principio de su negocio hubiera existido alguien que les hubiera caminado. Mínimo un apoyo, pero yo le he dicho, vénase, vamos a caminar juntos. En eso tiene que meterse la administración municipal. Y el tercero, que es muy importante, hacerle realidad las cosas, pero con la realidad de lo que existe. ¿Y a qué me refiero con él? Muchas ocasiones me dice la gente, quiero poner ese puesto de tacos tan soñado, enfrente del otro taquero que ya vende, porque el otro taquero vende mucho. Y resulta que el de ustedes no es el producto más adecuado, y resulta que quiebra, y resulta que hay muchos pros en todo ese proceso. Tenemos que entregarle un documento que sirva para realmente tener la certidumbre de que el negocio que van a poner tiene posibilidades de funcionar. Tenemos que estar preparados. La economía de San Luis de La Paz ha cambiado mucho. ¿Cómo nos preparamos para realmente ser competitivos? ¿Cómo nos preparamos para realmente estar a la necesidad que tiene el municipio? ¿Y a qué me refiero? Venimos de una gira, nos tuvimos con Interceram, donde seguramente ustedes sabrán, vienen nuevas empresas, por ahí viene Cooler, por ahí viene una empresa que se llama, un parque industrial que se llama Central Point, Central Point. Y seguramente traerá empleo. Ese empleo ocupa de gente que le vendan servicio. Nosotros tenemos que montar los servicios. Nosotros tenemos que estar preparados para poder ofertarle a las empresas. Para poder ofertarle a la gente que llegue y que diga, yo voy a ir a trabajar en la empresa, pero también quiero ingresar mi dinero a la economía de la licencia. ¿Cómo lo hacemos? El municipio tiene que tener todas las variantes. El municipio tiene que ofrecer todas las alternativas. El municipio tiene que estar preparado para hacer el día de mañana el respaldo de todas las personas que emprendan, de todas las personas que consolidan y de todas las personas que hoy ofrecen el servicio que se requieren. Pero tenemos un gran aliado. Ese aliado es el gobierno del Estado. Y lo hemos dicho siempre y desde aquí yo creo que tenemos que mandar un fuerte aplauso al gobernador Diego Sinclair Rodríguez Vallejo. San Luis de la Paz siempre lo va a recibir en uno de los proyectos. Y siempre va a recibir las ideas que él tiene en beneficio de nuestro Estado. El gobernador acaba de lanzar un proyecto que se llama El Valle de las Ideas. Es un proyecto en el cual ahora el innovar, el crear, va a ser la base de todo ello. Si el gobernador nos inspira a cambiar las cosas, San Luis de la Paz también tiene que estar buscando la innovación constante en los proyectos que desarrolla. Por eso nos sumamos al Valle de las Ideas. Por eso nos sumamos a crear, a desarrollar y a ser el día de mañana un municipio que ya le procede. Somos un centro comercial de la región. Ser el día de mañana el centro comercial de la región, pero con la innovación necesaria para que no solamente seamos de la región, sino seamos referente en el Estado. Estamos por lanzar nuestro proyecto de Marca Ciudad. ¿Qué es Marca Ciudad? Lo que producimos aquí. Saber que es nuestro. ¿Sabían ustedes? Ahí tenemos más de 14 marcas en las cámaras. ¿Sabían ustedes que producimos? El día de hoy, la Piedra Forza. Que producimos tantas y tantas cosas en un municipio del cual tenemos que sentirnos orgullosos. Marca Ciudad viene a darle la oportunidad a los productores de que el día de mañana en el Estado de Guanajuato y en el país conozcan lo que San Luis de la Paz produce para todo el mundo. Así es como tenemos que trabajar. Así es como queremos innovar. Así es como queremos transformar nuestro municipio. Seguiremos trabajando siempre de la mano del gobierno del Estado. Seguiremos trabajando siempre de la mano con todos ustedes mientras lo permitan. Seguiremos estos próximos tres años transformando los ojos de la paz.